i ahora ahora subimos por de aquel lado aquí aquí esta bien ojete esta bien gacho ya esta peor se lo fue para traje no no ocupo mas vuelo agarra el vuelo es mas facil agarra el vuelo la pago para que le mueva la paga Ahí la acomodo, vea Está bueno Está bueno Con cuidado Ah Ya Ya Listo! Listo! Jajaja 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 Es que no parece pero si está No, no va a ser Jajaja 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 ¡Suscríbete al canal!